Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida Si me separo de tu guía y dirección Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación Mis queridos peregrinos, nuestra peregrinación se acerca Y en esta ocasión tenemos una tarea y un símbolo muy especial Que cada uno de ustedes tiene que realizar Les recuerdo que en la peregrinación de sanación Tiramos una vasija, la hicimos trizas Y después fuimos pegando uno a uno los pedazos de nuestra vasija Algunas quedaron muy artísticas y muy hermosas Otras quedaron regulares y otras no las pudimos hacer Para la peregrinación del éxodo Hemos pensado en otro símbolo que todos y cada uno de ustedes tiene que hacer Y son sus tablas de la ley Sus tablas de la ley Aquí tenemos un pequeño modelo de tablas de la ley Vamos a mostrarles ahora cómo se hacen Pero es muy fácil Con madera, madera más o menos fina como triplay Puede ser con cartón Puede ser con algún otro material que ustedes puedan conseguir con facilidad y tranquilidad Aquí abajo tiene 18 centímetros 18 centímetros de ancho 24 hasta aquí Y luego un pequeño arco Aquí nuestro maestro usó una arandela que había encontrado no sé dónde Pero ustedes pueden usar un compás o lo que se les facilite para hacerle la parte superior Vean, se parecen, son idénticas Casi no se puede reconocer la diferencia entre estas y las tablas que tuvo Moisés en sus manos Pero yo quiero que todos y cada uno de ustedes haga sus propias tablas de la ley Porque durante la peregrinación cada uno tiene que ir escribiendo o dibujando los mandamientos de la ley Y aquí les dejo espacio a su fantasía Si quieren hacer dibujitos Si quieren hacerlo con letra grande de molde, escrita, palmer, como quieran Cada uno de ustedes va a hacer sus propias tablas de la ley Para que al final de nuestra peregrinación Cada uno de ustedes le ponga fecha y firma Es decir, esta es la alianza que Dios me ofrece Yo la acepto, yo la hago y yo quiero vivirla Este es nuestro plan, esta es nuestra sugerencia Obviamente aquí tiene unas pequeñas armellas Cualquier cosa que sirva Puede ser una tela, puede ser un pedacito, una tira de algún cuero Alguna cinta buena o una armella metálica Vean que sencillo, que fácil Cada uno lo va a pintar, decorar como quiera Aquí tenemos a nuestros artistas Son los responsables de mantenimiento en Notre Dame Y les vamos a mostrar como hicimos estas tablas Ya ven, ahora somos carpinteros Listo Tenemos una tabla, obviamente hay que lijarla, hay que pulirla Después cada uno de ustedes, repito La va a pintar, la va a decorar, le va a hacer lo que quiera Y con dos de estas tenemos nuestras tablas de la ley Este va a ser nuestro símbolo, nuestro objeto en esta peregrinación de esta cuaresma Recorriendo la tierra santa de la mano de Moisés Les repito, cada uno puede hacerla de madera, puede hacerla de cartón Puede hacerla de algún otro material, de piel, de lo que cada uno de ustedes quiera Pero queríamos ofrecerles desde Magdala este pequeño video con las medidas 18 por 24 centímetros Y una curva decente para que se parezcan a las tablas de Moisés Gracias desde Magdala, les mandamos un saludo Bueno, tenemos también nuestra morral Un morral especial hecho a propósito Para poder llevar las tablas de la ley durante todo el éxodo Así es que este morralito se lo pueden conseguir en la tienda de México Tenemos morrales de esto, es imitación piel Y así pueden tener sus tablas de la ley para nuestra peregrinación cuaresmal Desde Magdala, un saludo aquí a nuestros peregrinos, a nuestros amigos Aquí está toda la banda de técnicos de Magdala Y muy contentos de mandarles un saludo Y nos vemos prontísimo para nuestra peregrinación cuaresmal Recorriendo tierra santa de la mano de Moisés Que Dios los bendiga y hagan sus tablas Gracias por ver el video